Te oímos ahora perfectamente. Cuéntanos, ¿qué te parece esa intención de Tezanos de ir allanando el camino hacia una ley mordaza que pulverice la libertad de información y de opinión? Bueno, yo creo que el CIS ya hace tiempo que se cocina a favor de obra, ¿no? Como todos los mecanismos de propaganda de los que dispone este gobierno, televisiones públicas, ruedas posteriores al Consejo de Ministros, cualquier excusa es buena para lanzar el mensaje que tiene que calar en los ciudadanos a este paso. Y después de escuchar al señor Tezanos esta mañana con nuestro compañero Alsina, yo me paraba a pensar que poco queda para que nos digan qué es lo que tenemos y podemos pensar o no. Me parece una gravedad mayúscula que se esté aprovechando esta situación excepcional y este estado de alarma en el que los poderes que tiene el gobierno deberían estar sometidos a un mayor control y una mayor transparencia precisamente porque es excepcional que tengan tal concentración de poder y desde luego me parece bastante vergonzoso que se utilice para otro tipo de fines que nada tienen que ver con la lucha contra la crisis sanitaria. La verdad es que parece evidente que en estos tiempos de crisis y de confinamiento se disparan los bulos, los rumores, pero lo que es sorprendente es que algunos traten de arrogarse con la capacidad de determinar lo que es verdad y lo que es mentira. Vamos a escuchar si te parece lo que pronunció ayer en el Congreso de los Diputados Macarena Olona, que es portavoz adjunta de Vox en el Congreso, que se refería justamente a eso, al control de la información y de este modo acusaba al gobierno. En tercer lugar, control de los medios de comunicación. Han prostituido televisión española, han regado con millones de euros los medios privados de comunicación afectos al régimen y lo que hacen es perseguir a los periodistas libres que se alzan con voz crítica. En cuarto lugar, control de la opinión. Monitorizando las redes sociales, identificando las corrientes de opinión críticas y censurando al disidente. ¿Cómo? A través del Ministerio de la Verdad que han creado de manera paraestatal y en el que empresas destacadas como Neutral y Maldita, es decir, el señor Ferreras, la señora Ana Pastor, el señor Roures, son la gestapo que vigilan la verdad oficial. ¿Qué te parece, María, que este asunto de la gestapo de la verdad oficial haya llegado hasta el Congreso? Bueno, yo creo que es que ningún tipo de formación política, ningún tipo de gobierno del signo, del color que sea, tiene por qué ni debe interferir en la libertad de opinión, de expresión, de pensamiento, en la pluralidad política, que yo creo que caracteriza la calidad de un Estado democrático de derecho al que deberíamos aspirar en el siglo XXI. El proponer cualquier otro modelo me parece regresar a épocas que ninguno deseamos y que muchos hemos criticado porque atentan contra la libertad, que yo creo que es el bien más preciado que tenemos. Honestamente, es que ya hay mecanismos suficientes articulados en el Código Penal, en la jurisprudencia incluso, para perseguir aquellas manifestaciones o aquellas aseveraciones que constituyan delitos, porque efectivamente incitan al odio, a cometer violencia contra otras personas, es decir, hacen apología del delito. Es evidente que en este momento hay una tendencia y una corriente que impone lo políticamente correcto, que impone una línea de pensamiento muy concreta y todo lo que sea discrepante molesta y, por lo tanto, hay que ser muy eficaz atajándolo. Y a mí me parece muy peligroso que los ciudadanos no se den cuenta del riesgo que conlleva permitir este tipo de totalitarismos, porque de verdad que avanzar en ellos es muy sencillo, pero recuperar las libertades y recuperar el punto de partida es muy complicado. Y miremos a espejos como Cuba o como Venezuela, otros lugares donde están totalmente cercenados la posibilidad de expresarse libremente y que han llevado a países extremadamente ricos y extremadamente prósperos a situaciones dramáticas. Has mencionado los casos de Cuba y Venezuela. ¿A qué crees? ¿Está Pablo Iglesias tratando de imponer su agenda comunista en el gobierno? ¿Pretende llevarnos hacia una nueva Venezuela? Bueno, es que Pablo Iglesias es comunista, neocomunista, para aquellos que quieran interpretar que su comunismo no es a lo mejor el comunismo heredado en España del Partido Comunista, pero es igual. Los ministros elegidos por Pablo Iglesias para formar parte del Ejecutivo dentro de este gobierno socialcomunista proceden de ese partido, del PC. Así que tampoco hay por qué escandalizarse sobre el tema. Él ha avisado en muchas ocasiones, en muchísimas declaraciones, que hacía antes de llegar a la vicepresidencia segunda de que había que politizar el dolor, de que había que recurrir a perseguir o salir a cazar a los fachas y cosas tan graves como esas manifestaciones a las que no se le dieron importancia de vida, pero que tienen una carga y un componente ideológico e intencional muy, muy relevante. Yo creo que hay algo todavía más importante para estas personas que perder credibilidad, o que perder control, o que perder vidas humanas, que es perder el poder. Y como ahora lo han obtenido y tienen la forma de ejercerlo, pues están tratando de ejercerlo con todas las posibilidades que le permite este estado de alarma. Insisto, precisamente la Constitución es muy clara con respecto al estado de alarma y su declaración y los controles y la transparencia que debería tener el gobierno en sede parlamentaria. Bloquear ese control, haber cerrado el Parlamento durante un tiempo e impedir que el gobierno dé explicaciones o que las dé para atacar a la oposición, a mí me parece una situación inédita en cualquier país occidental que represente o que quiera representar una democracia avanzada. ¿Y cómo es posible que Pedro Sánchez se esté dejando comer la merienda de esa manera? ¿No se da cuenta de lo que le están haciendo? Bueno, yo creo que a los socialistas históricamente nunca les ha ido muy bien con los comunistas. No sé por qué no aprenden de los errores del pasado, porque honestamente creo que no son unos buenos aliados. El propio Pedro Sánchez fue el primero que dijo que no se fiaba del señor Pablo Iglesias, teniéndolo en la mesa del Consejo de Ministros en Moncloa, que no podría dormir tranquilo. Bueno, ya hemos visto hasta qué punto las palabras del presidente del gobierno tienen credibilidad y cómo lo que ayer nos parecía mal, hoy nos parece bien y cómo ha ido cambiando de versiones en miles de temas sobre esta cuestión. En el tema de los bulos, en el tema de la imposición de las ideas del pensamiento único, es que el presidente del gobierno es un presidente que ha mentido en la sede parlamentaria de los españoles y que no es doctor ni tiene una tesis como defendió inédita y como exige la ley. Es decir, bueno, yo creo que a partir de ahí ya cualquier cosa es explicable. Y obviamente Pablo Iglesias está haciendo su labor, que es minar al gobierno socialista, intentar ejercer esa mínima posición de poder con la que partía inicialmente, y que yo creo que Pedro Sánchez era consciente inicialmente, pero que se le están complicando mucho las cosas. Claro, ahora hay que decidir entre dejar caer el gobierno o hacer rodar cabezas, o continuar con este gobierno para intentar sortear una situación que se les ha ido de las manos y en las que han demostrado la incapacidad de gestión manifiesta de una crisis sanitaria de la gravedad de la que tenemos sobre la mesa. Y un último detalle, María. ¿Qué te parecen estos amplios poderes que le otorga el estado de alarma a Pedro Sánchez para que aproveche para colar por la puerta de atrás a Pablo Iglesias en el CNI, para facilitar la escarcelación de los sediciosos de Cataluña y cosas por el estilo? Bueno, yo creo que era la excusa perfecta. Ellos tenían una hoja de ruta atrasada, ya se había hablado de muchísimas opciones para tratar de, bueno, intentar buscar alternativas a ese indulto, ¿no?, que tendría que firmar el rey en el caso de que fuese indulto estrictamente como figura jurídica para los golpistas catalanes. Se había hablado de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que ahora cuela el ministro de Justicia en plena declaración del estado de alarma con la que tienen los tribunales sobre la mesa porque van a tener que hacer frente a una avalancha de demandas y, por lo tanto, a un colapso, ¿no?, del servicio de la Administración de Justicia. Es decir, hay muchas prioridades que para ellos no son prioridades. Y yo creo que, evidentemente, es bastante poco elegante y es bastante poco democrático y poco progresista, ya que ellos presumen mucho de esos términos, el utilizar efectivamente unos poderes excepcionales que le concede la Constitución en una situación muy excepcional para utilizarlos de una manera torticera y de una manera interesada y electoralista, que al fin y al cabo esto es una cuestión de Estado, no es una cuestión de partidos. Pues es lo que está haciendo. María Jamardo, periodista de OK Diario, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. A vosotros, un abrazo. Hasta luego, muy buenas noches.